Este es un breve informativo de Noticias 12. Estados andinistas consuman cancelación de personerías jurídicas a 25 organizaciones. La industria textil-vestuario repunta en exportaciones hacia Estados Unidos. Nicaragua tiene la capacidad de generación eléctrica a través de las renovables, lo que podría minimizar costos para la población. La inseguridad alimentaria agudiza las migraciones en el país, asegura socióloga. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.